En la comunidad de Chiltepec, en el municipio de Coatepecarinas, un camión tipo Thornton se volteó después de que se quedara sin frenos. Dos automóviles y una camioneta fueron los afectados por el carro de volteo, el cual posteriormente se levantó a dos ruedas y chocó contra un pilar de tabique rojo. Afortunadamente, los daños solo fueron materiales y ninguna persona salió herida. No perjudicó más de que daños materiales, no hubo vidas que lamentar o alguna otra cosa más a fondo. Con imágenes de Jesús Chávez Plata, para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.